Oye la promesa y la linda Renata Ay, si supieras que con nadie siento lo que yo siento contigo Primero se seca el mar antes que este amor yo tire al olvido Soy un adicto a tus besos, mami, soy egoísta, solo te quiero, mami Si baila en la disco ella es la reina del party, dice que soy su daddy Mucha traga tan bacana la que siento yo Que me besas y enseguida pierdo la razón Mucha química bacana que hay entre los ojos No hay espacio pa' más nadie aquí en mi corazón Yo me la paso deseándote Tus fotos en IT estalqueándote La ropa de espacio quitándote Tú no te has ido y ya te quiero ver Mucha traga tan bacana la que siento yo Que me besas y enseguida pierdo la razón Me vuelvo loco por ti, mami Mi pedome, Brian Fragoso y Jairo Martínez, el sorry Al de por aquí y al de por allá ¡Oyero, mami! ¡Dani Rojas en Miami! ¡Fal gordito que ahora es flaco! Mi compadre Luis Casayas Y su amor Alejandra Mejía Soy un adicto a tus besos, mami Soy egoísta, solo te quiero, mami Si bailas en la disco, ella es la reina del party Dice que soy su daddy Mucha traga tan bacana la que siento yo Que me besas y enseguida pierdo la razón Mucha química bacana que hay entre los dos No hay espacio, no hay espacio para más nadie Aquí en mi corazón Yo me la paso deseándote Tu foto seguiste estackeándote La ropa despacio quitándote Tú no te has ido y ya te quiero ver Mucha traga tan bacana la que siento yo Que me besas y enseguida pierdo la razón Ay, tierra linda de momil Me saludan a mi alcalde, Fren Fuche Y Lorena, que traga Carlos Mario Álvarez Osma Martínez Jan Casala Y Francisco Lorrui Seguridad avanzada Te quiero, te amo Si tú eres tu mamá Hay más de Salazar La mamá de Juan Pablo Y Valentino Mis hijos